Hacemos varios estilos, desde hace bastante, hemos estado profesionando más o menos todo lo que es el proceso y hemos estado haciendo varios estilos, justamente ahora en el IPA Day tenemos una sella en IPA que es una cerveza muy luculada, amarga, tiene más que nada tonos frutales, con flores, hierbas y bueno, justamente el IPA Day se trata de eso, de cervezas luculadas, que es lo que puede ser luculada, para la gente que me entiende la luculada es lo amargo que vos sentís en la cerveza, el lúpulo también aporta aromas, aporta sabores, aporta todo lo que es el perfil de la cerveza eso te lo aporta el lúpulo, y la amarga también y bueno, generalmente de eso se trata la vida, cerveza, malta, agua y el lúpulo ¿En estos días se vende más? Sí, sí, más que nada, generalmente cuando son las fechas más festivas, se vende bastante, principalmente los fines de semana pero sí, sí, se vende bastante Marcelo, contanos cómo empezó el lúpulo En realidad, arranqué yo, por iniciativa mía, empecé a ver que la cerveza no era una cosa que venía de afuera, sino que se podía hacer y nada, empezando a nadar un poco, vi que era una cosa que podíamos hacer en casa Así arrancamos con unos tachitos en casa, haciendo las gallitas de poco y hasta que fuimos escalando, todo lleva tiempo y siempre tratando de estudiar y perfeccionarlo para poder ir subiendo, digamos, en calidad y en cantidad pero bueno, fue casi un descubrimiento porque no lo sabíamos, digamos Los primeros clientes me imagino la familia Sí, la familia, los amigos son los primeros después la gente del barrio ha tenido buena situación así que nada, estamos arrancando con esto creo que la realidad de varios, de los primeros, de los rubros tratar de mejorar calidades para poder masificar el producto Aparte de la IFA, ¿qué otra cosa, qué otro característico, qué otro tipo de cerveza podés estar realizando? Bien, nosotros principalmente lo que hacemos nos sale muy bien la bola justamente acá tenemos una bola bastante en fermentación que es una cerveza bastante liviana maltosa, se le siente el gusto a la malta no es muy luculada pero tiene sus aromas y sus sabores que le dan ese perfil suave y automable más que nada es una birra que se toma muy bien principalmente hacemos gola principalmente hacemos también scottish una cerveza roja que es muy conocida, la scottish y también hacemos negras y las IFA las IFA, bien conocidas ¿y quién es lo que más pilla? generalmente entre, se van de los dos extremos de las más luculadas a las menos luculadas siempre se toman, le gusta tomar Golden la gente que no está acostumbrada y la gente que ya está acostumbrada, le encanta la IFA ¿dónde lo encuentran los sanjualinos si quieren comprar? ¿dónde lo pueden buscar? ¿por las redes? si, lo pueden buscar por las redes tenemos en Instagram se llama man.brewery también tenemos nuestros teléfonos no sé si lo vas a poner mi teléfono es 264-4763-453 tu teléfono 264-520-777 que ese el dato del teléfono nos pueden contactar nosotros ofrecemos envases o sea recargables de un litro y de dos litros el de dos litros un brobler es bastante conveniente para una juntada con amigos y ya si es tipo eventos o alguna fiesta tenemos barril de 20 a 50 litros y se piden anticipaciones exactamente mínimo, mínimo dos o tres más gracias de nada de nada de nada bueno, muy bien seguimos acá en de primera ahí estaba ¿no? justamente lo que es estos son 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 son